El día de ayer, en un evento público, el gobernador de Sonora habló de algunos temas, entre ellos la inseguridad que se ha presentado en los últimos días en la capital de Sonora, en Hermosillo, habló de qué es lo que lo está originando, y esto fue lo que comentó. ¿Cuándo tiene un Hermosillo en esto que, efectivamente, es un torneo de homicidios? Bueno, hay un par de organizaciones criminales que, como sucede en estos casos, están en un enfrentamiento, en una disputa por un control territorial, y eso es lo que ha generado algún desecho de violencia. Pero estamos trabajando también con las autoridades municipales para regresar a los niveles de seguridad que conocíamos hasta la ciudad. Gracias, gracias. Perdón, perfectamente identificados, totalmente identificados. Gracias. Gracias. Y para seguir comentando estos temas, está ya en la línea telefónica Víctor Hugo Enríquez, secretario de Seguridad Pública. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a sus órdenes. Pues, mando único en Salud y Río Colorado. Secretario, háblenos de lo que esto significa, lo que esto representa, y los beneficios que puede traer en aquel municipio. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, sabemos la problemática que existe en Salud y Río Colorado, y evidentemente el gobierno del estado no se puede quedar con las manos cruzadas. Es por eso que el gobernador Alfonso Durazo decretó el mando único. Este consiste precisamente en la intervención de diversas instituciones para tomar el control de la seguridad pública de una manera coordinada en la que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, asume directamente el mando. Estas acciones representan una coordinación entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como con la Fiscalía General de la República. Finalmente, los objetivos son pacificar el lugar y tomar el control por el bienestar de la ciudadanía. Secretario, ¿cuántos policías municipales había en funciones en Salud y Río Colorado? 276. ¿Qué va a ocurrir con ellos, secretario? Ellos se les invitó a un curso de capacitación que será aquí en Hermosillo, Tonora, en la Secretaría de Seguridad Pública, en las instalaciones de la Universidad de Seguridad Pública, mediante el cual se estarían capacitando en diversas materias y así mismo evaluando. Sabemos que la evaluación es muy importante para tener policías confiables. De estos 276, una vez que el mando único de un paso atrás, que ya no sea necesario, que haya regresado la paz a Salud y Río Colorado, ¿volverán los 276? ¿O quizá derivado de la capacitación de las evaluaciones, alguno no apruebe esta capacitación y ya no pueda reincorporarse? ¿O cómo va a ser la metodología? Es correcto. De los 276, evidentemente, habrá quienes no tengan interés en continuar, habrá quienes sí, y de esos, quienes pasen las evaluaciones y quienes hayan cursado, serán reincorporados. Si es que cuando finalice el curso, ya concluimos con el proyecto de mando único, lo cual, evidentemente, yo creo que es muy pronto. Pero de igual manera tienen la puerta abierta para trabajar en otros municipios o en la policía estatal. ¿Cuánto tiempo considera usted que dure, como lo ha calificado, el proyecto de mando único en Salud y Río Colorado? No podría determinar un tiempo exacto, pero un mes, evidentemente, se me hace muy poco. Yo estoy hablando, más o menos, calculo que mínimo unos seis meses. ¿Algún otro municipio o secretario se encuentra en la posibilidad de esta misma acción? No, de momento no, pero sí es importante mencionar que las acciones que se están llevando a cabo en Salud y Río Colorado no solamente son hacia San Luis, porque evidentemente la problemática que tiene viene de la mano vinculada con otros municipios aledaños. Entonces, la estrategia también, de cierta manera, aunque no bajo el esquema de mando único, es también en los lugares cercanos. Ha señalado algo muy importante, esto que coloquialmente, es un término que a mí no me gusta, pero necesariamente lo tengo que utilizar, este llamado efecto cucaracha, pues evidentemente alterará la vida de los municipios cercanos a Salud y Río Colorado. ¿Qué acciones se están tomando al respecto? Exactamente. Por esas mismas razones que estamos haciendo la estrategia de manera regionalizada, por así decirlo, porque sabemos que esto puede ocasionar lo que usted comenta del efecto cucaracha, pero también es muy importante considerar una cosa, Salud y Río Colorado, por su posición geográfica, representa el final de un embudo, de una problemática que viene hablando de temas de narcotráfico, pues que se origina desde Sudamérica y Centroamérica. Entonces, la problemática que tiene, pues es una suma del resultado de muchas cosas y muchos factores. Entonces, es importante, por esa razón, tomar en cuenta todas las demás circunstancias y lo que sucede a su alrededor. ¿Cuáles son los indicadores, secretario, que dan como resultado una acción como el mando único? ¿Cuáles son los indicadores que ponen los semáforos en rojo? Pues en esta ocasión, lo que más llamó la atención, lo que más ruido hizo y lo que más preocupa a la ciudadanía son los ataques a los policías que han estado sucediendo recientemente. Esto, evidentemente, ha unado a los homicidios que han ocurrido en la región y también a cierta incapacidad de que una policía municipal no está destinada para combatir crimen organizado. Entonces, son funciones diferentes dentro de la misma carrera de seguridad. Son funciones más especializadas, donde evidentemente personal con mayor experiencia y más especialización son quienes estarán interviniendo en estos días en San Luis Río Colorado. Y el alcalde, ¿qué ha señalado? El alcalde, evidentemente, tuvimos una reunión previa con él. Estamos en muy buena coordinación con él. Es una situación que, evidentemente, pues, de momento pone en... deja en una situación de duda de qué es lo que va a pasar, pero confianza a la vez porque tienen la certeza de que las acciones que emprenderá el gobierno del estado van a ser para bien y que se cuenta con la capacidad. Estamos en muy buena coordinación con él. ¿Y qué acciones de prevención se pudieran estar tomando, secretario Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad Pública en Sonora? ¿Qué acciones de prevención se están tomando en otros municipios para no llegar al mando único? Entiendo que es una de las responsabilidades más importantes de la Secretaría. ¿Qué acciones de prevención con las policías municipales de los otros 71 municipios? Es importante mencionar que, de manera diaria y dirigida por el gobernador Alfonso Durazo, tenemos la mesa de seguridad donde participamos todas las instituciones involucradas y ahí es donde precisamente analizamos y tomamos las decisiones tanto en materia preventiva como en coadyuvancia en las investigaciones que realizan las fiscalías generales. Entonces, ahí es donde precisamente nos coordinamos a los tres niveles de gobierno para llevar a cabo todas las acciones y sobre todo en materia de prevención. Evidentemente, la investigación viene cuando la prevención de cierta manera falló. Señor secretario, Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad Pública en el Estado de Sonora. ¿Algo más que quiera usted agregar? Solamente decirle a la ciudadanía que tengan confianza que las acciones que estamos llevando están bien planeadas, están ejecutadas por personal sumamente especializado y esperamos muy buenos resultados. Pues que así sea, así sea, secretario. Tiene usted relativamente poco tiempo en el cargo. Pues no había tenido la oportunidad de entrevistarlo. Le deseo mucho éxito en su labor, por supuesto. Es algo que todos deseamos y todos aspiramos aquí en Sonora. Que tenga un gran éxito en el desempeño de sus funciones como secretario, Víctor Hugo. Gracias. Le agradezco mucho. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, Víctor Hugo, secretario de Seguridad aquí en el Estado de Sonora. Y relacionado con este tema, escuchemos al gobernador de Sonora que habla precisamente del mando único policial en San Luis Río Colorado donde espera capacitar y certificar a policías y después, señala el gobernador, se elegirá un nuevo comisario. Escuchemos al gobernador. Sí, es una iniciativa que pusimos en funcionamiento hoy en la mañana en coordinación con las autoridades municipales y con las autoridades de seguridad. La idea es que con este mando policial no sólo podamos reforzar la capacidad de respuesta en el estado de fuerza sino la preparación, la capacitación y la certificación de cada uno de los elementos que integran el cuerpo de seguridad. Agradezco la colaboración del presidente municipal En este momento, quien está a cargo de esa responsabilidad es el propio secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor Hugo Enríquez. Una vez que concluyamos el proceso de capacitación de certificación o recertificación según sea el caso, designaremos a un nuevo comisario. ¿Se va a aplicar entre un municipio también, por favor? No, en este momento no tenemos ninguna iniciativa similar para un otro municipio pero ante la eventualidad de que fuese necesario hay un procedimiento jurídico que establece la propia constitución y sería obviamente aplicado pero en este momento no tenemos Y bueno, ahí toda la información también en nuestro portal proyectopuente.com.mx